hola bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy vamos a hablar de varios personajes que nos tienen realmente desconcertados porque unos mienten otros niegan lo que dijeron otros tienen actitudes bastante criticables y otras peor aún ponen a dios en su boca para estar esta afando a las personas así que va a estar buena plática comencemos resulta que jaime el sospechoso de haber privado de la libertad a la señora lety sigue sin aparecer algunos rumores dicen que él está escondido con la supuesta novia menor de edad pero no se ha visto ningún tipo de movimiento en su cuenta bancaria otros dicen cosas peores que él ya tenía cuentas pendientes con personajes muy interesantes y que a lo mejor ya lo desvivieron realmente no se sabe qué está pasando las autoridades tienen que esperar un tiempo prudente y después empezarlo a buscar para saber qué es lo que está pasando con él y también si tiene que enfrentar a las autoridades pues hacer uso de ese derecho que tiene doña lety de que le hagan justicia también han salido cosas muy interesantes respecto a la economía de jaime que no la tenía antes de que él se dedicara a hacer estas supuestas ayudas a los más desvalidos resulta que haciendo un conteo superficial él tiene una gran casa que aún no ha terminado de construir aparte de eso tiene otras casas más humildes y también terrenos y de dónde creen ustedes que ha salido todo esto pues claro de esas famosas ayudas que no iban dirigidas a él porque él ya tenía sus ganancias al tener vistas siempre les he dicho que tienen que tener mucho cuidado a quien le donan si pueden donar directamente es mejor y no estar confiando en terceras personas que al final resultan más beneficiados ellos que los que realmente necesitan las autoridades deben tomar cartas en el asunto y dar velocidad a esta investigación saber por qué privó de la libertad a leticia porque la estaba explotando explotando su imagen sin darle un sueldo también el hecho de que haya mal hecho malversación de bienes fraude con un dinero que no le correspondía en la situación de que está con una menor de edad quiero decirles que en méxico no es tan penado que estés con una menor de edad mientras ella y los padres estén de acuerdo y en esta situación los padres de ella si están de acuerdo que esta chica menor de edad esté con jaime lo que sí resulta bastante extraño es que si él se está escondiendo dónde es que está viviendo o de qué está viviendo porque sus cuentas bancarias no han tenido movimiento entonces pues eso deja bastante duda qué es lo que está pasando con este personaje incluso en su canal no hay contenido nuevo aquí estaremos esperando el desenlace de esta historia para venir a compartírselos este personaje del panza de sandía ya cansó ya está por los suelos tantos en vivos con tantas mentiras levantando tantos falsos ofendiendo a tantas mujeres pues ya terminó por aburrir así que este tipo ya está por los suelos ha dicho tantas mentiras que han hecho tanto daño y ha expuesto incluso a su niño otra de sus mentiras que dijo es que él tiene una relación con la flaca y estamos vistos que no es cierto la flaca siempre se empeña en contar únicamente a juan a william y a ella misma que son los que van a comer que van a cenar o cualquier cosa nunca nombra al panza de sandía ni a su niño él dijo incluso la flaca hizo caldo y nos invitó a comer pues si fueran pareja no tendría que invitarlo a llegar a esa casa ni a comer él llegaría con la confianza de que vive ahí pero sabemos que no es cierto en ocasiones dice me vine a dormir a mi casa porque tiene a sus papás en su casa ahora qué pretexto va a poner va a decir ah es que como brenda está en casa de mi flaquita por eso me vine a quedar aquí pero todos sabemos que no llevan una relación siempre hemos culpado a la flaca de que exprime al vejete que le saca para que le llene el refrigerador y que la saca a comer fuera de casa pero la realidad es que él es el que está abusando de ella porque él ya encontró niñera ya tiene quien le cuide a su hijo cuando él se va al rancho y así no tener que lidiar con él y claro paga pues llenándole el refrigerador o llevándola un rato a pasear porque quien no recuerda cuántas cosas le ha prometido y no le ha cumplido ni le cumplirá él dijo que en febrero se termine el contrato de la flaca y que se iba a ir a vivir con él y que él iba a remodelar esa casa para que estuviera a gusto de ella incluso la iban a mueblar resulta que ya faltan pocos meses y no se ve claro tampoco se ve ningún movimiento ni compra de materiales para iniciar la remodelación de esa casa así que viéndolo de esta manera él sale ganando tiene una mujer que se deja manosear por él tiene una niñera que le cuida a su chamaco cuando necesita y pues él feliz de la vida así que el abusivo aquí viene siendo él también quiero recordarles que yo hice un vídeo hace bastante tiempo donde él dijo que él tenía derecho a rehacer su vida y que iba a ir a dejar a su hijo a méxico porque estaba haciendo una carga para él que él no podía con toda esa responsabilidad incluso dijo que el niño se quedaría a vivir con unos familiares y que allá estudiaría no solamente yo escuché eso también la momia hizo su en vivo hablando sobre este tema pero él inmediatamente como lo poco hombre que es salió a decir que era falso y que nosotras estábamos mintiendo así que en conclusión el que ha salido más beneficiado de todo esto y se está aprovechando de la situación pues es este panzón porque no podíamos esperar menos de una persona como él y tampoco es que esté diciendo que la flaca sea una blanca paloma a lo mejor ella pensó que tomaba ventaja teniendo a alguien que ciudadano que el día de mañana le podía arreglar su estatus que iba a estar económicamente más tranquila que iba a tener una casa que iba a tener gratis toda esa paquetería y pensó pues que ella iba a ser la que sacaría ventaja de esto pero pues viéndolo bien pues la más perjudicada fue ella porque ahora pues tiene que estar aguantando hasta un hijo que no es de ella también es cierto que está mal de su cabeza por esos comportamientos que tiene no termina de hablar bien el español a pesar de la edad que tiene tampoco entiende las indicaciones del doctor no le da prioridad a las cosas ella sí se siente mal y enseguida se va al doctor pero se siente mal juan y ella simplemente le da cualquier medicina vendan sin receta médica también esos comportamientos de estar comprando cosas de niña como el personaje del hello kitty este estarse peinando con peinados que peinaríamos a nuestras hijas de cinco años y todos esos movimientos todos esos comportamientos que tiene erráticos no son de una persona normal como es posible que teniendo tantos años viviendo aquí no se sepa el reglamento del conductor ella está conduciendo sin licencia y no obstante con eso está llevando a un menor de edad sentado al lado de ella cuando el niño debe ir en la parte de atrás él todavía no tiene la edad para ir enfrente es una mujer tan irresponsable que dejó al niño dentro del carro con calor esperándola 10 minutos yo no sé si de verdad esta mujer es así o solamente hace todo este tipo de cosas para crear controversia resulta que brenda está de visita en la casa de su mamá no sabemos si es visita temporal o permanente sabemos que ella estaba teniendo bastantes problemas en el departamento que le cortaron la luz y que no le iban a arreglar varias cosas de la cocina pero pues no sabemos cómo les digo realmente qué es lo que esté pasando lo que sí es cierto es que ella y su pareja ya no se siguen por instagram sabemos que esta relación ha tenido bastantes altibajos desde la primera vez que decidieron vivir juntos pero pues también está visto que a pesar de todo brenda no quiere dejar ir a ese caramelito pero se nota que algo está pasando porque traía una cara muy alargada el día que se fue con su mamá al gym bueno pues aquí estaremos esperando qué noticias nos dan también de esta situación de verdad que no puedo creer que esta mujer sea tan egocentrista tan manipuladora tan mentirosa tan falsa y tan lucradora así es ella cada día se supera por ser la peor persona y pone a dios en su boca para seguir manipulando a las personas ahora dice que solamente dios sabe lo que hay en su corazón y que dios la eligió para que ella hiciera esas obras de caridad y que todavía dios va a recompensar a esas personas que creen en ella que no escuchan a ese grupo de víboras que la quieren perjudicar ella no para de presionar a las personas todos los días para que le hagan las donaciones para que ella pueda ir en diciembre a entregar juguetes y comida a las personas que están en el hospital y a sus familiares no es posible que jueguen con los sentimientos de las personas y como les digo como les pone el nombre de dios y que dios se los va a agradecer se los va a recompensar pues la gente tontamente le cree tenemos muchos ejemplos de las personas como estafan y la gente no aprende ella misma ella misma cuánto dinero no recaudó y se quedó con él sin dar una explicación cuando pedía para la mamá de judíos quien no lo recuerda incluso la mamá de judíos dijo que esta tipa la ayudaba ocasionalmente cuando ella pedía estas donaciones regularmente creo que las pedía cada mes o sea se dan cuenta del dineral que ella se embolsó y como ven que ahora se cree la sabelo todo se atrevió a cuestionar el régimen alimenticio que nos sugieren los nutriólogos esta tipa se parece a la flaca siempre están con el famoso color rosa y comprando cosas de niñas que porque ella tiene una niña interior o sea imagínense el grado mental que tienen sí que necesitan ayuda psicológica otra lloradera y estafa que utiliza esta mujer es cada que lleva sus perros al veterinario es bien cierto que es caro pero no son 500 dólares cada que los lleva porque los que tenemos perritos sabemos que tenemos que comprarles una seguranza para que no nos cobren esas cantidades estratosféricas cada que los tenemos que llevar y digo ella lo agarra de pretexto para decir que son 500 cada que los lleva y que le está saliendo muy caro pues claro para que las personas le donen pero digo si realmente te están saliendo muy caros pues entonces ya no los tengas pero no siempre hay un pretexto para poder sacar dinero y lucrar lo que no es correcto y si es muy criticable es vender una imagen falsa vender la imagen de que estás en comunión con dios que tu hobby favorito es leer la biblia y seguir sus preceptos y que te encantan los domingos porque puedes ir al templo a orar pero la realidad es otra la realidad es que eres una mala persona te gusta agredir a esos seguidores que hacen que tú tengas dinero en tu bolsa te gusta manipular a las personas y sacarles el dinero con mentiras porque cada suceso que pasa en tu vida lo dramatizas para que ellos te donen lucras con cada dolor con cada situación eso no es de buenas personas ni de personas bien tú si realmente estás con dios ya hubieras dejado todas esas cosas banales pero no como las vas a dejar si es lo único que te hace feliz comprar comprar cosas innecesarias porque quieres llenar esos vacíos esos vacíos que tú te los has ganado porque la gente no está cerca de ti por la manera en que tú eres y lo sabes pero no quieres hacer nada al respecto lo más triste es que haya personas que creen en ti y en personas como tú ojalá que algún día las personas abran los ojos y ustedes qué opinan de todo esto las leo gracias por su visita y